hola qué tal cómo están feliz inicio de semana espero que la estén pasando súper bien y bueno por aquí me ven regando mis plantitas porque hoy les tengo un vídeo un poquito diferente va a ser un día conmigo estaré haciendo algunos mandados también estaré cocinando y algo de limpieza así es que espero que me puedan acompañar y disfruten de este vídeo no estaré platicando tanto porque pues no los quiero enfadar pero por ahí de vez en cuando estaré platicando un poquito con ustedes ya de regreso en casita y miren esta taza tan bonita la compré en la tienda del mandado se me hizo muy bonita porque es para la temporada de acción de gracias así es que bueno aquí estuve comprando algunas cositas que ya me hacían falta pero déjenme que les cuente hoy vamos a estar cocinando lasaña va a ser algo súper sencillo es una lasaña muy básica no lleva tantas cosas sin tanto chiste porque pues aquí a las niñas les gusta así como que bien plain o así como bien básica sin nada así es que pues a ellas les encanta y yo pues las tengo que complacer no porque si no no comen así es que bueno déjenme que termine de limpiar este mandadito y que lo desinfecte y vamos a comenzar a cocinar esa lasaña bueno y ahora sí empecemos aquí tengo las cositas que vamos a estar necesitando que ya saben es la pasta carne molida el sazonador y nada más así es que vamos a empezar a poner por aquí la carne y la voy a estar enjuagando porque yo no sé ustedes chicas pero yo a toda mi carne siempre la enjuago no sé siento que la tengo que lavar así es que pues aquí ya la estoy enjuagando y ahora sí vamos a ponerla a que se empiece a cocinar otra cosita que también vamos a necesitar es el queso porque pues sin el queso no es lasaña verdad ya por aquí estoy sazonando la carne estoy usando un sazonador que sí contiene sal pero este que estoy utilizando ahorita no contiene nada de sal ese lo compro en la tienda de casco y yo soy orgánico así es que lo mejor de todo es que no tiene sal pero este de aquí si tiene un poco de sal y pues bueno esto es lo que estoy usando nada más para darle ese sazón también estuve poniéndole dos dientitos de ajo frescos para que agarre un mejor sabor mientras se está cocinando déjenme que les muestre algunas curiosidades que estuve comprando estas de por aquí son de la tienda de walmart que se me hicieron muy curiosas y nada más como por dos tres dólares y esta otra calabacita tan divina es de la tienda de home goods y esta otra es de la tienda de target así es que nada más estuve comprando unas cuantas cositas porque pues ya saben que la temporada de halloween está muy cerca y 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 ahora sí comencemos con la preparación de nuestra lasaña y por aquí pues ya le estoy poniendo este spray así para que no se nos pegue nuestra pasta esta salsa de tomate de la marca ragú es buenísima y me encanta porque trae pedacitos de tomate ajo y cebolla así es que le da muy buen sabor a la carne y 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